Venimos a consultar, vos sos amiga de Shea, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás con la denuncia? A ver, ¿cómo me siento como amiga? No sé bien qué decir, hoy fue un programa difícil, no sé cómo me siento. Yo siempre le creo a la víctima, este es un tema de mierda. Lo triste es que tiene que haber causas de famosos para que se civilice, porque esto pasa mucho más de lo que creemos. La historia de Lucas Benvenuto es tremenda. La bajada de línea tiene que ser, es abuso. Son menores de edad, no importa si hay vínculo, si no hay vínculo, si fue consensuado, no consensuado, nada, nada. No podés estar con un niño, hay muchos Lucas. Él está desesperado por denunciar, él hizo lo correcto, aparte. Viste que hace dos días que se venía hablando del tema y era un rumor y nadie lo tocaba, porque es lógico, cuando escuchamos lo que dijo el otro día a la tarde, que fue duro, Karina se quedó helada, helada, y la entiendo, porque yo acá parada me quería morir. Shea amenazó con una causa de extorsión. Yo creo que si él tiene un buen abogado, le tendría que recomendar que no empiece con esa causa, porque se va a destapar una olla tremendo y esto no va a parar más, porque no sabemos las pruebas que tiene el chico. Yo creo que ahora lo que hace falta es escucharlo a Shea y que a él de la cara. El comunicado fue muy frío, fue muy distante. Si no, tendría que haber hecho un comunicado un poco más propio, más sentido. No son las palabras de Shea, si bien está contando. Es un momento muy difícil para los que los conocemos, los que no son amigos lo conocen del medio. Es un tipo con una imagen buenísima, un tipo muy talentoso, que le está yendo bien. Acababa de empezar el domingo el programa de nuevo. Es muy difícil, pero también es muy difícil ser Lucas Benvenuto.